Cristina Kirchner reaparece hoy en un evento del Grupo Puebla donde será respaldada por la persecución político-judicial. Cristina Kirchner disertará este martes en un acto organizado por el Grupo de Puebla en el Centro Cultural Kirchner, CCK, donde se respaldará la figura de la vicepresidenta bajo la consigna Voluntad Popular y Democracia, en el marco del Tres Foro Mundial de Derechos Humanos que se realiza durante toda esta semana en la Ciudad de Buenos Aires. El evento, previsto para las 17 y en el que CCK hará el discurso de cierre, contará con la presencia de los exmandatarios Evo Morales, Bolivia, Rafael Correa, Ecuador, José Luis Rodríguez Zapatero, España, y Ernesto Sampuer, Colombia, quienes previamente encabezarán mesas de debate. También formará parte el jurista español Baltasar Garzón, cuya participación está ligada a uno de los objetivos del evento, que es denunciar en la UFARE, guerra jurídica, contra la expresidenta de la nación argentina y entregarle un apoyo transversal, informaron los organizadores. La exposición de la expresidenta, prevista para las 19, dará el cierre para una actividad en la que también están anunciada la presencia del coordinador del Grupo Puebla Marco Enrique Sominami, el senador Oscar Parrishy, FDT Neuquén, el diputado español Enrique Santiago, Unidas Podemos, su par hispano argentino Gerardo Pizarrello, Unidas Podemos en Comú Podem, y el diputado Eduardo Valdés, FDT Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Según el texto de la convocatoria, el objetivo del encuentro será reflexionar y pensar acciones ante la persecución político-judicial de la que, Cristina Kirchner, ha sido víctima desde 2015. Que quedó de manifiesto con la reciente condena judicial en su contra, un párrafo que alude al veredicto de primera instancia dictado por el Tribunal Oral Federal, TOF, 12 en el marco de la causa vialidad. La jornada lleva como título Voluntad Popular y Democracia. Del partido militar al partido judicial. Las amenazas a la democracia, y tendrá lugar en la Argentina como parte del Tres Foro Mundial de Derechos Humanos, FMDH 2023, que se realiza esta semana. La lista de expositores que participarán de la jornada del Grupo Puebla incluye también a la abogada brasileña del Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, PLAJUD. Gisela Rivocom, la jurista hispano-ecuatoriana Adoración Guamán, y la historiadora y comunicadora argentina Silvina Romano. Durante el encuentro se presentará el libro objetivo, Cristina. El Laufare contra la Democracia en la Argentina. Editado de manera conjunta por la Escuela de Estudios Latinoamericanos y Globales, ELAC. El Grupo Puebla, el Consejo Latinoamericano de Justicia y Democracia, PLAJUD, y el Centro Estratégico Latinoamericano de Geopolítica, CELAC. Ese volumen reúne escritos de especialistas en derecho de distintos países del mundo junto a expresidentes de América Latina y España como el propio Garzón, el exjuez de la Corte Raúl Zaffaroni, la abogada brasileña Carol Proner, la exministra de las Mujeres, Géneros y Diversidad Elizabeth Gómez Alcorta, el ecuatoriano Virgilio Hernández Enríquez, la brasileña Larisa Ramina. Junto a los exmandatarios Samper y Rodríguez Zapatero, entre otros nombres. El Grupo de Puebla se define como un espacio de reflexión e intercambio político que agrupa a líderes y lideresas progresistas que trabajan por el desarrollo integral de los pueblos latinoamericanos y que permite coordinar y articular acciones en la región con la participación de tres presidentes en ejercicio y diez exmandatarios de América Latina y España.